¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Sabrán actuar! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Ya comienza! Si quieres que estén allí, tienes que decir ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! Turbosaurios La Casa de Jerry Niños, lamento molestarlos, pero podrían ir a la casa del señor Charlie y preguntarle si necesita ayuda Ha estado trabajando en algo toda la mañana Sí, abuela, no hay problema ¡Guau! ¿Qué está haciendo, señor Charlie? Pues, más bien deshaciendo ¡Quito esta puerta! No se preocupe, estamos aquí para ayudar ¡Maravilloso! Necesito remover estas tablas ¡Eso fue fácil! Me alegro de haber terminado Ahora tendré espacio para una jardinera ¡Oh! Y con estos repuestos sé lo que podemos hacer ¡Una pajarera! Una pequeña casa de madera para pájaros ¡Vaya, genial! Ayudar a los pájaros del vecindario y ser un agradecimiento por cantar de forma dulce para nosotros ¡Oh, eso es maravillosa! Hacemos casas para los pájaros y ellos nos devuelven el favor viviendo aquí y siendo amistosos ¡Ah! ¡Ahí hay un pájaro! Creo que oigo a tu abuela llamándote ¡Ay! Esta tabla la llevaré conmigo ¡Casi me olvido de darte esto! ¡Cuélgalo donde quieras! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Gracias, señor! ¡Es tan genial! ¡Le encontraremos un buen lugar! ¡Ya quiero mostrárselo los turbosaurios! ¿También la tabla? Averiguaremos algo ¡Tenemos suficiente tiempo! ¡Oh, bueno! ¡Un bosón! ¡Es para pájaros! ¿Para que ellos vivan? ¡Es una casa tan pequeña y linda! ¿Saben que soy parecido a un pájaro? ¡Quiero una pajarera! ¿Podríamos construir una pajarera para Jerry? Es una gran idea ¿Cómo podemos empezar a hacerla? Necesitaríamos cosas como ladrillos Pero no veo ni uno por aquí Puede que no tengamos ladrillos Pero tenemos tablas de madera Solo tenemos que recogerlas Están afuera de la casa del señor Charlie ¡Vamos, turbosaurios! ¡Yo! ¡Rayos! ¡Arruinaste mi foto! ¿Qué? ¿Qué cosa arruiné? ¡Nada! ¡La mejoraste! El señor Charlie dijo que quería un lugar para plantar sus flores Este trabajo es pan comido ¡Increíble! ¡Genial! ¡Oh, mira! ¡Me dan un paseo! ¡Otro trabajo bien hecho! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Chuck! ¡Ten cuidado! Esta es mi casa Y es una casa muy especial e importante El señor Charlie dijo una vez Construye pajareras y a cambio los pájaros te darán música Pues, como ya sabes, yo soy polifacético Pero nunca he intentado cantar Que no siga ¿Qué? ¿Acaso no fue hermoso, Bull? Prueba con algo diferente Como un reloj cucú Y no necesitas reacciones de canto para eso ¡Cucú! 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 ¡Qué hermoso! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Cucú! 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 ¡Qué pájaro tan extraño! Lleva cantando tres horas Ni siquiera sabía que los pájaros cucú podían hacer eso ¡Turbosaurios! Rompiendo récords ¡Tres, dos, uno! ¿Qué están haciendo? Creí escuchar un terremoto Peter, es una competencia de saltos, no un terremoto De salto largo Será salto profundo ¿Qué tal si tienen su competencia en otro lado? ¿Quizás en el bosque? Mejor no, Katie ¿Por qué no van al desfiladero? ¿Desfiladero? ¿Cuál desfiladero? ¿Es muy profundo? Ajá, es muy profundo y peligroso ¿A dónde van, chicos? ¡Vamos a darle un vistazo! No haremos ruido esta vez Ahora sí vamos en serio, ¿no? ¡Ríndete, Onky! En tus sueños ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¿Caer así no te lastima? ¿Ni siquiera a tu pancita? Tengo pancita de acero Deslizarme no me hace daño ¿Terminarás de construir la nueva carretera de hormigón? No, voy a romper un récord mundial ¿Y si los obreros regresan? Nos preocuparemos de eso cuando suceda ¡Wow! Ese es un largo salto Y una larga caída Ajá ¡Una larga caída! ¡Ja! ¡Alguien está asustado! ¡Sí! ¡Asustado por ti! ¡Tú eres el que no sabe cuándo frenar! No sé cuándo frenar ¡Suficiente! ¡Reto aceptado! ¡Tres, dos, uno! Espera, cambié de opinión Como dije, Thor tiene miedo Creo que sí puedes hacerlo, Onky Pero no deberíamos ¡Ah, sí! ¡Saluden al campeón! ¿Y cómo piensan bajar, Don Campeón? No tengo suficiente espacio para tomar impulso ¿Y el récord mundial? Creo que me atoré, Thor ¡Tendrás que bajarme de aquí! Es muy alto, no alcanzo ¡Toma esto! No, eso no va a funcionar Mi plan no funcionó Creo que se me ocurrió uno mejor ¡Planos de carretira! ¿Y cómo eso nos ayudaría? Nada es imposible, Jerry Si Onky no puede cruzar al otro lado Pues nosotros... ¿Lo llevamos volando? Terminamos el camino ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¡Vamos, turbosaurios! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Recto? ¿Recto? ¡Una de las columnas se torció! Ahora tenemos que hacer un montículo para que Chuck pueda poner las piezas en su lugar. ¡Hecho en tiempo récord! ¿Seguiste bien las instrucciones, verdad? Tranquilo, Onky. Hicimos todo según los planos. ¡Tres, dos, uno! ¡Saluden al campeón! ¡Bien! ¡Cielos! ¡La nueva carretera es muy suave! ¿Una carrera, Onky? ¿Y si mejor juegan al ajedrez? ¡No! ¡Ah! ¡Y bien, Thor! ¿Quieres saltar? ¡Vamos! ¡Pero primero terminamos de construir el puente! ¡Turbosaurios! ¡Y el medallón es para... ¡Yo! ¡Te toca! ¡Oh! ¡Onky! ¡Es tu turno! Buen intento, tal vez la próxima No me dejarían competir, porque no sería justo Volaría, volaría muy alto y rápido Por eso no puedes Y Joe es la primera, fue el más largo Y con mucho estilo Es tu turno, Chuck Chuck, ¿a dónde vas? ¿Vas a saltar? Si quiero vencer a Joe, voy a necesitar mucho impulso Creo que debemos hacer espacio por seguridad Esto sí es sorprendente Un nuevo récord Chuck, ¿estás bien? Mejor imposible, solo me he lastimado una sola vez cuando era pequeño Muy pequeño Fue un gran salto, Chuck Parecías un pterodáctilo volando por los aires Esa competencia fue muy divertida Estamos perdidos, perdidos Más memoria, ¿dónde dejaste el medallón? Yo no lo sé Esta mañana lo tenía Esto es grave Necesitaremos la ayuda de nuestros amigos Jer, ve por Katie y Peter Y continuaremos la búsqueda aquí Thor, Onky, despierten Thor, revise el otro extremo del bosque Chuck, tu altura nos ayudará a ver desde arriba ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Peter! ¡Katy! ¡Emergencia! ¡Es terrible! Necesitamos su ayuda Chuck extravió su medallón ¿Qué podemos hacer? ¿Perdió el medallón? No es problema Yo he perdido mis cintas, brazaletes y rasos todo el tiempo Sí Vamos a hacer uno nuevo Ojalá fuera tan sencillo ¡Síganme! Cada uno de nuestros medallones nos permiten abrir la base Quien no tenga un medallón no podrá entrar Y Chuck perdió el suyo ¿Qué vamos a hacer? No puedo entrar con ustedes No entienda Chuck, muéstrales No podemos dejarlo aquí solo, afuera y de noche Y nos apoyamos cuando hay problemas Además, los humanos no deben verlo Eso sería terrible Todo tiene una solución Tengo un plan Disfrazaremos a Chuck Los demás irán a la base El resto lo haremos mañana Espero que no duela Necesitaremos muchas piedras, ramas y hojas Encontraremos todo en el bosque ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos! Casi listo Chuck, siéntate bajo el árbol Construyamos el disfraz Y ahora, el toque final Cuidado Ahora todos a casa Mañana encontraremos la solución Chuck, no te muevas Bueno, ya sería ¿Alguna idea? Aún no ¿Y tú? No, yo tampoco ¿Qué es eso? ¿Oh? La abuela siempre decía El sueño lo resuelve todo ¿Pero dónde? ¿Dónde lo encontraron? Lo buscamos por todas partes Resulta que Florian no lo encontró Y se lo llevó a casa en su bolso ¡Vaya, miren eso! ¿Dónde está Chuck? ¡Chuck! Asegúralo bien Trata de no perderlo Gracias a todos Gracias a ustedes Dormí como un tronco Turbosaurios Un shock se cayó Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres venir a jugar fútbol? ¿No ves que estamos ocupados ahora? Y no podemos decir nada Es un secreto ¡Penalty! ¡No puedes llevar el balón con los dientes! Está bien Bueno, en ese caso iré muy, 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 muy lejos Miren, construimos un cohete Pero, ¿eso no es de mi abuela? Es su carretilla Pero ahora es nuestro cohete No, no es para ti Oh, ¿puedo usarlo? ¡No! Se requiere de conocimiento si tú no los tienes Están siendo egoístas Mejor nos vamos No, no estamos siendo egoístas Solo estamos un poco Solo somos cuidadosos Una foto de recuerdo para empezar Muy bien Ahora iremos súper rápido ¡Choc, eres demasiado pesado! ¡Es muy peligroso! ¡Frena, Choc! ¡El pantano está delante! ¡Olvidamos instalar los frenos! ¡Vengan rápido! ¡Choc, cayó en el pantano! Tenemos que ayudarlo ¡Vamos, turbosaurios! Toma, un flotador ¡No, no es un flotador! Tenemos que actuar rápido Pronto se hundirá Onky, lánzale la cuerda para sacarlo a la orilla Peter, Katie, agarren la cuerda de Onky ¡Átenlo a ese árbol! ¡Resiste, Choc! ¡Ya voy! ¡Lanza el gancho! ¡Lanza el gancho! ¡Deprisa! ¡Sabemos cómo ayudar! ¡Thor, adelante! ¡Onky, deprisa! ¡Onky, pala! Amigos, gracias por sacarme de ahí Los turbosaurios siempre ayudan a un amigo en una situación difícil ¡Siempre! Turbosaurios Roca maravilla Hoy es un hermoso día para salir Además, tenemos helados y hasta los pájaros se ven felices ¡Estuvo cerca! Oye, mira Los chicos no han llegado Quizás venimos muy temprano Descuida Ya están en camino Hola chicos Queremos el día de hoy Es el día perfecto para deportes Como el salto alto Creo que hoy puedo lograr un nuevo récord ¡Qué buena idea! Jerry, como eres el mejor saltador entre nosotros, serás el juez Debí suponerlo El verdadero talento es siempre excluido Muy bien, Chuck ¿Podrías tomar el tronco de la portería y ponerlo en el suelo? ¡Eso saltaremos! ¡Que comiencen los saltos! ¡Muy bien, Joe! Pensándolo bien Mejor no después Descuida, Thor Ya podrás hacerlo ¡Bien hecho, Bull! Chuck, sube ese tronco lo más alto que puedas Estoy listo para alcanzar mi récord personal ¿Preparado? ¡Hora! ¡Qué buen intento, Bull! ¿Pero qué se supone que haremos con esto? Debemos moverla, pero es muy grande Nada es imposible Thor, ¿con tu sierra podrías reducirla en pequeños trozos? Siempre me gusta ayudar mientras no haya saltos de altura ¿Pero por qué cortarla? El camino del parque necesita algunos arreglos Podemos hacer uno nuevo Con los pedazos ¡Exacto! Y en la noche, cuando esté cerrado Cambiaremos la roca del piso por la nueva Y así nos ayudará a todos ¿Qué les parece? ¡Qué gran idea! ¡Vamos, turbosaurios! No puedo creer lo que veo, Thor Estos ladrillos son perfectos Ahora debemos mover los ladrillos a la pala de Bull Y llevarlos al parque Para colocar el nuevo camino Pero es imposible sin Chuck Así que él irá en el remolque ¡Sí! Chuck irá al parque ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! Onky, descarga las rocas Ahora quitaremos los antiguos ladrillos Bull, este es tu momento Chuck, acomoda las rocas en el camino Jerry, observa desde arriba Y asegúrate que los ladrillos queden bien colocados Hasta ahora todo bien, Chuck Sigue así Acomódalos un poco por aquí Quedó mejor de lo que imaginé Joe, verifica que los ladrillos estén bien colocados Todos perfectos, Chuck Eres muy bueno en esto Es mi especialidad Y ni siquiera estoy cansado Pongamos ladrillos Por toda la ciudad Y en el bosque ¿Quién está listo? Tal vez otro día No podemos dejar esto aquí Sé lo que haremos con ellas Podemos partirlas y esparcirlas sobre las grietas que se forman entre las rocas Así no habrá charcos cuando llueva ¡Qué gran idea! Thor, ¿puedes moler las rocas? Siempre dispuesto a ayudar Siempre y cuando no haya saltos de altura Ha sido un gran día de trabajo para ti, Thor Seguro Mientras no tenga nada que saltar Oigan, excelente trabajo, chicos Todo salió muy bien Ahora nadie más perderá su helado Peter, Katie ¿Creen que su abuela pueda necesitar azulejos nuevos en su cocina? ¿Creen que su abuela pueda necesitar azulejos nuevos en su cocina? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!